En el nombre del Señor En el nombre del Señor Porque solo tú eres tanto Solo tú, Señor Solo tú, Altísimo Jesucristo Ojalá En el cielo Bendito El que viene En el nombre del Señor 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 Que nos mandó celebrar estos misterios Porque el mismo En el nombre del Señor 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 En el nombre del Señor